Hola, mi llamo es Yid. Hoy voy a hacer un sandwich de mantequilla de mani y nutella con batido. Para empezar, tienes que conseguir todos tus ingredientes. Dos piezas de pan. Nutella y mantequilla de mani. Luego, ponlo todo donde los vas a usar. Primero, toma tu pan. Mételo en la tostadora por unos 30 segundos. Mientras se tuesta, Toma una tolla de papel y ponlo en un plato. Cuando esté listo, saca algo. En tercer lugar, Untas la mantequilla de mani en un tostador Y untas la nutella en la mitad. Mantequilla de mani Y la nutella. A continuación, para el batido, voy a coger un planto, Tengo unas fresas, miel, leche, y hielo. La mitad de mi planto. La mitad de mi planta. Cuatro fresas. Cuatro fresas. Cuatro fresas. Y hielo. Y hielo. Mucho miel. Y licuado. Licuado. Cuando termine, Vierta en una taza Y luego pida a su familia que lo mueva. Y luego pida a su familia que lo mueva. Y luego pida a su familia que lo mueva. Necesito. Agarra.